Pocos eran trotos del dolor No quise hablar, solo al final Dije adiós Solo adiós No sé si fue el orgullo Pa' qué cosa lo antiguo Dele que pareces que no da amor Me abrazaré a pedra solo por favor Devene amor No sé si fue el orgullo 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 No sé, y si no es contigo No sé, no tengo nada No sé, y si no es contigo No sé, no sé, y si no es contigo No sé, y si no es contigo